¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Maxi Vinil. Soy Cristian Chico Pérez desde mi estudio haciendo otro capítulo, hoy dedicado a David Gibson. Si quieren ser parte de esta comunidad, suscríbanse, háganlo ahí, está el botón, métanse y sean parte de este equipo que hemos formado para los fanáticos del vinilo. Y si quieren alguna cosa y lo pueden hacer, así como la persona que me pidió a David Gibson, escríbanme a maxivinil.com Además visiten lo que hay en este canal, vean, revisen el listado de videos, ya hay una cantidad importante de videos arriba, hay tutoriales para elegirte en la mesa, tutoriales para limpiar sus vinilos, así que los invito a revisar maxivinil. Hoy vamos a hablar de David Gibson, aquí está. Separé algunas cosas de David Gibson, tengo harto material, debo decir que sí, me gusta el pop, aunque a otros les cuesta reconocerlo. Pero así, a mí me gusta el pop y debo confesar que era de mis cantantes favoritas en esa época. Además yo ya ponía música a fines de los 80s, así que sus 12 pulgadas y sus remezclas y sus versiones siempre me mataron. Y aparte que encontraba que era muy linda, creo que estaba un poco enamorado de David Gibson como muchos a fines de los 80s. Así que separé algunas cosas para mostrarles. Esto es lo que vamos a escuchar hoy día. Esto es Electric Youth. El primer single de su segundo álbum lo lanzó cuando tenía 18 años, se lanzó en enero del 89 y fue un hit, hit, hit. Ustedes no saben lo que fue esto. Fue muy, muy exitoso. Llevó a Electric Youth al número 1 y varias canciones más de este álbum como No More Rhyme o Lost in Your Eyes. Y fíjense, este es el maxi, este es el 12 pulgadas, de aquí vamos a rescatar una versión hoy día que vamos a escuchar. Y claro, usted dirá, no, pero esa es la carátula del álbum. Ah, ah, se equivocan. Esta es la carátula del álbum. Que claro, podría decir uno que es la misma, pero no, son distintas. Este es el álbum de Electric Youth. Ahí está su contraportada, el álbum completo. Y este es el maxi 12 pulgadas. Como les decía, rescaté un par de cosas más para mostrarles. Lo que tengo acá es un picture disc. En otro capítulo hablé acerca de los picture disc, que son discos de colección, que tienen una foto impresa en un lado y en el otro lado generalmente está la información de lo que traen. Y también suenan, digamos que suenan relativamente bien. Y una de las gracias que viene en este picture disc es que viene Lost in Your Eyes, una versión de piano solamente muy, muy linda. Y bueno, Lost in Your Eyes es la versión original. Así que para los fanáticos y coleccionistas, picture disc de David Gibson hay varios. No solamente Lost in Your Eyes, hay varios dando vuelta por ahí. Y otra cosa que sé para acá es un poco para mostrarles la clásica carátula del primer álbum de David Gibson. Aunque este es el maxi del Out of the Blue, uno de los singles del álbum. Y aprovecho de darles un datito. Generalmente los discos, los vinilos, cuando uno los compra, vienen con este plástico, con este como celofán, que es el celofán de fábrica cuando vienen sellados. Yo les recomiendo que este celofán, así de simple, lo saquen. Sáquenlo siempre de sus discos. ¿Por qué? Como es un plástico muy, muy delgado, empieza a, con el calor, empieza a, muchas veces a contraerse, ¿no? Y se empieza como a apretar el disco. Lo que va haciendo, y fíjense, sobre todo en discos viejos que estén guardados con el plástico, es que el plástico empieza como a achicarse y empieza a apretar la carátula. Y se empiezan a arrugar los bordes acá y todo. Así que lo mejor es sacar este plástico a la basura, bótenlo y usen, no, bolsas. Bolsas como esta, que son las que uso yo para guardar y meter sus discos dentro y así se olvidan y la carátula quedará en perfecto estado. Bueno, a lo que vinimos. Vamos a rescatar de este maxi de Electric Youth, una de las buenas versiones que hay de esta canción, es la Electromix. Así que, fanáticos de David Gibson y del vinilo, Electric Youth en maxi vinil. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!